y más 2 como les va soy maxi como les va quería explicarles dos componentes más que son el triac y el diac pero los voy a dejar para el siguiente vídeo porque antes quiero que entiendan correctamente lo que es la corriente continua y la corriente alterna si bien ya lo expliqué con el agua y como es y demás y volverlo a explicar para que quede bien en claro de acuerdo siempre en sus casas que tengan el toma corriente ya sea de esta manera con los agujeritos redondos da igual tienen un voltaje 220 volt o 110 debiendo el país 240 puede alguna variación pero siempre es corriente alterna eso tengan en cuenta que tienen corriente alterna y las cosas de potencia por ejemplo las antiguas lámparas las resistencias las estufas y los motores funcionan con corriente alterna todo lo demás funciona un corriente continua pero qué es esto porque continua y alterna y porque hay tantos cambios entre ellas y para unas cosas y yo pero otras no bueno a veces lo van a ver como a 6 dc que significa alter corin direct cobren que esto es en inglés o si no con sea y cc que es corriente alterna y corriente continua en castellano en español pero cuál es el inconveniente bien recuerda lo de las bobinas que les explicaba siempre lo de una bobina una bobina le acercamos un imán y obtenemos un voltaje aquí alejamos el imán y el voltaje se va bien si lo movemos generamos que la corriente va bien va bien excelente normalmente hay tres bobinas digamos no siempre son tres bobinas en un gran generador y esto que vemos acá un gran generador lo conocemos como trifásica siempre la electricidad que viene de la calle es trifásica normalmente a los domicilios la mayoría de nuestros hogares tienen monofásica porque usamos solamente una fase para que queremos las tres bueno en la industria con motores muy pesados con cargas muy grandes o cargas subdivididas se utilizan las tres fases pero por qué hay tres fases porque hay corriente alterna y tres fases bueno en todo el mundo está este motor que gira le da magnetismo a esta bobina genera un campo así le da magnetismo a esta un campo así un poco corrido para acá y un y después que mueve para acá y le da otro otra alterna a estos tres lo que genera tres fases una así una un poco más acá y la otra desplazada un poco más todavía entre las 3 180 grados 180 180 180 y generan 360 grados de acuerdo en todo el mundo funciona igual ahora algunas empresas pueden utilizar un generador eólico gigante de esos que ven en las películas que ven cuando van al campo lo que fuera que están que se mueven con viento acá hay un generador igual que ese de acuerdo ya sea electricidad más moderna como la de que usan en los simpsons que tienen una barra de plutonio bueno solo simplemente lo que hacen es hervir el plutonio en agua para que el agua caliente genere mucha presión y haga girar una gran turbina que esa turbina mueve este motor de corriente alterna lo mismo cuando tienen un generador de esos portátiles que usan en las obras de construcción y demás simplemente hay un motor de explosión motor a nafta conectado a un generador de corriente que genera trifásica o monofásica dependiendo de cómo esté configurado pero siempre es igual siempre van a esta manera hay otras formas de energía que es la solar y demás que después vamos a hacer otro otro apartado para la energía pero bueno lo que entienden que siempre la corriente va a ser alterna partamos de la base y bueno y este ciclo entero o hertz que significa ciclo por segundo sucede en un segundo 50 veces o sea en 50 veces tenemos de positivo a negativo o de negativo a positivo así 50 veces por segundo así funciona la corriente de la calle la corriente alterna la corriente que tenemos en los edificios en los en todos lados de acuerdo esta es la manera en que se distribuye a todo el mundo puede ser que utilicen represas grandes como en muchos países donde acá está acá arriba hay una represa donde aquel todo agua toneladas de agua empujando hacia abajo para mover una turbina a gran velocidad con gran potencia y esto con un eje mueve un motor que genera la corriente en tres fases siempre es igual de acuerdo esos son los tipos de energía que después veremos cómo se genera cada una para que hay un río arriba porque tienen bueno lo que fuera pero acá tenemos la corriente alterna ya entendemos cómo funciona ya entendemos que siempre tenemos eso ahora que funciona con corriente alterna las resistencias por ejemplo las estufas eléctricas que tienen una resistencia nada más que lo que hacen es recibir 220 volt o lo que fuera una resistencia esto genera calor y calienta nuestro hogar una estufa no es un calentador no es más nada que esto tendrá convección tendrá un ventilador aquí tendrá lo que quieras pero siempre va a ser una resistencia que genera calor o sea transforma 220 volt de energía en calor nada más y después los motores que funciona exactamente invertido a un generador en el centro de un imán no están así pero para que lo entiendan ahora al principio y alrededor una bobina que al insertarle corriente 220 volt hace que esto gire en un sentido y mueva nuestros ventiladores el aire acondicionado cualquier otro tipo de maquinaria que tenemos de acuerdo esto es la corriente alterna ahora todos los dispositivos electrónicos ya sean microprocesadores computadoras leds o cualquier otro aparato de audio lo que fuera en su mayoría funcionan con corriente continua siempre o sea siempre adentro hay una fuente y que es la corriente continua muy bien es a medida de que vayamos viendo lo que son los diodos y cuando veamos en profundidad lo que son los diodos utilizando dos diodos o más recuerdan que el diodo en una puerta de una sola vía y podía circular así pero así no de esta forma no como eso está claro si yo coloco por ejemplo vengo con la corriente alterna aquí y acá tenemos suponiendo un polo y aquí otro acá tenemos más menos más menos cambiado continuamente si yo coloco un diodo aquí el resultante de esto este cable está unido va a ser distinto porque el ciclo de este lado va a pasar no va a pasar de esta forma se va a cortar acá se va a volver a cortar o sea va a pasar solamente en la mitad de eso esto no serviría de mucho bueno hay una manera que utilizando dos diodos o cuatro que después vamos a ver cuando veamos rectificación que se conectan digamos de esta forma los diodos después esto lo voy a explicar en profundidad después no se preocupe porque era difícil de entender porque son muchos componentes no de acuerdo cuatro diodos de esta forma aquí colocamos alterna de acuerdo aquí colocamos la continua que tenemos el polo positivo y aquí vamos tener el negativo de acuerdo acaban dos diodos más estos puestos de esta manera así y así de acuerdo después voy a aplicar con un gráfico cómo hace esto qué magia logra para hacer que aquí está el negativo que hasta el positivo esto genera una corriente continua pulsante pero la genera después con un condensador simple condensador logramos filtrar esto y aquí tenemos con un continua común ya está un poco alta por la rectificación después van a ver por qué el voltaje se eleva después veremos eso pero acá tenemos corriente continua entonces al tener entendido eso eso que vimos recién es una fuente alimentación hay unas variaciones para cuando son conmutadas cuando tienen transformadores grandes transformadores pequeños que después cuando veamos en profundidad lo que es la rectificación vamos a ver cada uno de esos puntos pero tiene un tema quiero que entiendan bien lo que es la corriente continua la corriente continua siempre está almacenada en pilas en pilas o baterías que son conjuntos de pilas puestas de una manera u otra la batería de los autos cualquier tipo de batería genera energía baterías recargables siempre y se cargan con corriente continua eso genera una corriente continua en forma química se almacena en forma química después vamos a ver en profundidad lo que es una pila y cómo funciona pero acá hay corriente continua con este símbolo de acuerdo corriente continua se puede almacenar se puede guardar se puede llevar la tenemos encima la podemos usar cuando necesitamos podemos ver a cargar la y podemos con esto elevarla y reducirla de manera eficiente no porque no sólo con resistencias a través de oscilación de pulso se puede hacer o mayor voltaje o menor después veremos cómo hacer para obtener de 5 volt a obtener 10 o al revés utilizando pulsos parece algo mágico milagroso pero funciona después lo vamos a ver y la alterna al estar todo el tiempo cambiando de polaridad no hay forma de almacenarla no hay manera pero tiene una gran ventaja que es muy fácil de distribuir por eso en todo el mundo tenemos en la calle lo que son los barrios en los lugares en cualquier lado tenemos corriente alterna distribución simplemente porque es fácil de transportar recuerden que un generador vamos a suponer que genera 13 mil volts si yo lo tengo que distribuir a través de cientos de kilómetros el voltaje que me el cable tendría que ser muy grande para soportar el trabajo de muchas casas pero como hay transformadores que transformadores son me das mucho voltaje y te doy poca corriente o me das mucha corriente y te doy poco voltaje elevamos la tensión de estos 13,2 kilovolts kilovolts que son miles de voltios lo elevamos con un gran transformador por supuesto en usinas eléctricas son controlados con equipos de suministro eléctrico no es hogareño no lo llevamos a 132 mil voltios o 132 kilovolts esto el uso voltaje es tan alto y su corriente es tan baja que podemos usar cables más finos y una distancia más larga muy larga al llegar a un barrio lo volvemos a bajar a 13 mil 200 volt llegamos al a la pequeño al pequeño barrio o pequeña estación más pequeña y ahí transformamos estos 13 mil 200 con otro transformador esta vez son más pequeñitos suelen estar sobre los postes de cada cada pueblo cada barrio cada cierta cantidad de calles o de cuadras y estos pequeños transformadores nos transforman 220 volt en tres fases una dos y tres distribuyen tres líneas que estos son para algunas casas estos para otras o unas grandes casas que tienen las tres fases de acuerdo pero la electricidad alterna nos permite transformarla en al o sea con transformadores y transportarla por distancias muy largas de un pueblo a otro de cientos de kilómetros través de rutas por eso siempre en las casas van a ver cables relativamente gruesos que entran que van con postes normales en los domicilios postes así que uno lo ven altura que tienen tres cables a veces tienen un cuarto cable que es el neutro pero no hay que tienen tres y uno cuando va por las rutas cuando va para los campos o para algún lugar de distancias largas de esas grandes estructuras de hierro que tienen esta forma con estructuras de hierro muy grandes donde se ven cables de finitos a una altura muy alta de acuerdo y acá acá hay tal vez un río o otro pueblo bueno estos estos son los que generan corriente lo que llevan la electricidad a los pueblos a través de alto voltaje por eso uno siempre ve porque hay tantos transformadores entre uno y otro bueno el transformador lo que hace es permitirnos llevar la corriente de un lado a otro y esto es la corriente alterna esta es la corriente que nos da la vida a todos los que nos trae todas las comunicaciones todos funcionan con corriente alterna siempre se rectifica en el último tramo en el último aparato o sea tenemos corriente alterna en la casa nos entra corriente alterna y tenemos todos los los tomas enchufes aquí tenemos un amplificador de audio acá tenemos no sé la computadora del ordenador acá tenemos el calor del móvil acá bueno todo tiene su propia fuente pequeñita que transforman corriente continua corriente continua así todas pero hay una por cada electro doméstico porque transportar corriente continua directamente sería muy complicado ahora que entendemos esto y que sabemos qué es qué diferencia hay entre corriente continua y corriente alterna les puedo explicar lo que es un triac un diac y demás cosas y para qué se utilizan les agradezco si les gusta el vídeo si les estoy ayudando y si le mucho sería agradecer si no sé que si me dejan un like y hacen comentarios así les puedo ayudar en cualquier duda que tengan muchas gracias